Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos Para Jochi Santos Para Jochi Santos ¿Qué tú le quieres decir a Jochi? ¿Por qué no dice de cuánto fue la moña el comercial de Viva? Eso me lo han preguntado a mí 80 veces Jochi no está metalizado No hombre no señores Lo que pasa es que se identifica mucho con la marca Con la marca, es un asunto de vocación de servicio Que por cierto ya está en el aire el nuevo comercial de Viva Yo no lo he visto Sí, ya está el nuevo Jochi, yo te quiero hacer un comentario A propósito de eso me preguntan La gente me pregunta ¿Cuánto tú ganas? ¿Cuánto te dieron el comercial? No, pero eso son cosas Son cosas como que no van No lo puedes calcular Además, el dinero no es la vida Es tan solo vanidad Lo dice el bolero Quinto patio Por vivir en quinto patio Desprecia Mi vida ¿Qué pasa? Sí, no, no, lo cantabas de chan El dinero no es la vida Es tan solo vanidad El amor cuando es sincero Se encuentra lo mismo En las torres de un castillo De humilde vecindad ¿En qué año fue eso? Compadre Es una canción famosa Se llama Quinto patio ¿De qué año? Eso es del año 50 Eso cambió, ¿verdad? Cambió Pero no ha cambiado esa filosofía De que el dinero no es la vida El dinero no es más que todo vanidad Lo importante es esto El cariño humano El amor de tu familia Por vocación Por vocación Señor, usted no Miren, yo Levanta que a las 5 y coge para acá ¿Cómo tú amar a una persona? Te diga Voy para la botica Vengo ahora A ver si llevo la patilla Oye, ¿de cuánto cariño fue el cheque? No Para una pregunta En Estados Unidos Se estila Que los actores Peloteros Sí, porque es una sociedad mentalizada Yo sé por dónde tú vas Mercurial 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 ¿Por qué es que aquí no hacemos eso? No, Mercurio Manejo ¿Por qué no dice cuándo usted gana En los cuatro sueltos En los cuatro trabajos Usted tiene Corre a correr Se mete un billete Yo trabajo por vocación Oye Te mandaron a decir Que el dinero no es la vida Le escribió a un millonario Usted es aquí Porque me gusta la radio La comunicación Yo te voy a decir la verdad O sea, a mí, mira Para mí El pago mayor, señores Ay, yo quiero oír esto Déjame sentarme Déjame quitarme el odio Yo quiero oír esto No, pero espera ¿Cuál es el pago mayor? Mi pago mayor No, pero Te digo la verdad Para pagártelo yo O ese te lo voy a pagar yo Dime, ¿cuál es el pago mayor? Espérate El pago mayor Que yo recibo en la vida ¿Tú sabes lo que es? ¿Qué es eso? El cariño del público No, pero espérate Yo poder venir aquí Yo poder venir aquí Yo poder venir aquí Del lado del sol Compartir con ustedes Es el mejor pago Beberme Un diario libre Así te amo Del sol O sea Que el mejor pago tuyo Es sentir La reciprocidad del público Y ese pueblo Un duro libre metro El chiquito Tamao del sol Como hay noche Un duro de los lados Resacado Resoplándote Señores La lucha fue tomen La lucha fue tomen ¿A dónde que uno se queda? No, pero yo quiero Yo quiero esa frase Mira, que de verdad De verdad Mi mayor retribución Es eso O sea El cariño Tú sabes lo bueno Que cuando tú te paras Por ejemplo en una esquina Y la gente te dice Adiós, Jochi Adiós Y eso y cariño Tú trabajas para eso Y tú Yo Ese es tu pago Ese es mi pago Embute Embute Para que reparte Una cosita Que él está dando Dios mío Bueno, pues vamos a repartir El otro pago Entre nosotros Entonces Pues ya Para sentir Ya que no te interesa El otro pago No me interesa El otro no te interesa Para nada Yo vi el lunes por la oficina Para nada Hello Oye Oye Estos muchachos Son las muertes Oye Es el desahogo Oye Hermano ¿Cómo era tu vida entonces Hace 25 años? Feliz 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 Sí ¿Y ahora? También feliz Oye Jason Lava te mandó un mensaje ¿Cuál es el mensaje de Jason Lava? Que le suelte Par de 50 mil vanidades Por favor Tú sabes lo bueno Que tú por ejemplo Ir a los sábados En la mañana Ha divertido Compartir con ese elenco La energía La mini sinfón Y que todo te pago en tu casa Tú estás de vuelta A comprar un tanque de gas ¿A qué? A comprar un tanque de gas Tú estás de vuelta un día ¿Tanque de gas? ¿Estás vacío los dos? Esperate 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 ¿Cómo tanque de gas? ¿Y hay tanque de gas? Hay algunas casas Que no son del séptimo piso No lo conoce Que los tanques son particulares Oye Que se le ponen con la brochita Apartamento 101 Porque están todos juntos Con cadenas Y con poloche A gente le ponen poloche No porque aquí es del sol Le ponen unos poloche O unas alfombras de baño No, no El mío yo le puse 202 En el apartamento mío Al mío le puse 101 A los dos tanques Amarados con cadenas Todos los tres conjuntos Con los dos tanques Yo vos sabía que todos los apartamentos Tenían gas común ¿No hay gas común? No, negro ¿Gas común? ¿O tú tenías gas común? Con el apartamento Que le subieron De 500 a 5 mil de golpe ¿Tú estás con ese apartamento? ¿Tú estás con ese apartamento? Yo pensé que en el país Se usaba gas común ¿Qué gas común en tu aparte? ¡Ay, qué cosa tan bonita! Hemos progresado como país Dijiste tú Tú vas a salir ahorita En el carro en la calle Tú oye Dijo que ya no vive lejos Se están en esperarte allá abajo Dijo que ya no vive lejos Y te puede juntar Que al hombro Con el momento En la vente con moca En la vente con moca Y hace un solo El dinero lo da la felicidad Pero es heavy llorar En un Mercedes B en 2013 Estoy deprimido Ahí está muchachos Desahogo buenas Buenas para Domingo Para Domingo ¿Cómo comportes ese loco con él? Yo te explico ¿Y qué fue lo que hizo Domingo? Desahogo buenas Se acabó el programa Es para un señor Que trabaja en un programa Que está a correr Por la mañana Pero ese hombre Está como enamorado de ti Jochi ¿Qué hombre? Ese hombre Pero oye me cansa Y siempre como que Siempre hace alusión a Jochi Que sí Es un señor como Jochi que sí Oye Cansa sinceramente Yo casi no oigo ese programa Pero como que me he topado a veces Es un señor como de una voz gruesa Un señor raro ahí Y tú lo oyes riendo Y tú lo oyes riendo Y tú lo oyes como que también hace la risa tuya Una cosa así Oye Como que Yo ni sé cómo él se llama Pero yo sé que corre hasta ahí Y oye otra cosa Lo de la estatuilla Está bonita Yo no la veo fea Para el programa Bueno ahí está Pero fue Jota Buenas Que todos los critican Buenas Jochi Ey Tu desahogo farandulero Para Roberto Ángel Salcedo ¿Qué tú le quieres decir a Roberto Ángel Salcedo? Jochi Hay una muchacha que tiene ahí Que se llama María Alejandra María Alejandra Sí Que está en el programa Sí Muy linda ella Muy bella Sabroso Ahí mamá Yo solamente la veo al principio y al final Yo casi me veo a televisión de mi casa Ella está ahí para hacer Desde el principio y al final No Su trabajo es el del principio y al final Es tu amor para que tú la veas a ella No, no Y le paga PNC Esa mujer Esa muchacha no está en el mundo Mira su trabajo es Buscando el éxito lo presenta a él No 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 Este asunto de la coreografía Lo va a hacer también Lo concurso ¿Cómo se llama el programa? ¿En qué programa que trabaja ella? Esa muchacha ratica un día Porque está en el mundo Ey Hermano Oye la pregunta Oye la pregunta correa ¿En qué programa que trabaja ella? Es el más roberto Ok ¡A lo buena! Oye el presentador Un desahogo Tengo de frente a mis ojos aquí Un Mazda 323 Ajá Y un Mercedes Benz 500 Concha le estoy buscando la diferencia A ver cuál es Ajá Ajá Claro licenciado Entra que quizás En un link Entra a ver Entra A ver si tú lo sientes adentro Es lo mismo un carro cuatro puertas con aire A lo buena O cuatro de la mano abajo Dios mío Buena Tengo de desahogo Venga el primero Uno para Domingo Bautista Para Pero señores El trending top y dos domingos ¿Y qué fue lo que hizo domingo? Dime Estoy cansada de verlo con la ropa antigua Ay que Domingo siempre tiene una ropa antigua Como Vintage Como El bellito chino Y los colores Los colores De Domingo O sea que no te gusta la forma de vestir de Domingo Bautista Para nada Desde su cabello rizado está todo Ay Dios mío Ya eso está fuera No Ya eso está out Que te cambia el look Domingo Bautista Y el otro Y el otro es para ti Jochi Para Jochi Santos ¿Qué tú le quieres decir a Jochi? Jochi Santos Yo trabajo en San Cristóbal Vivo en Santo Domingo Ajá Tengo dos semanas La carretera entera llamando Para que me busque una boleta para Iguana Park Y nunca la consigo Óyeme una cosa Te la ganaste Venga a buscar dos hoy Pero tiene que venir Nombre Nombre Lleguidance 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 Ven conmigo a gozar el ritmo Oh, no, 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 buenas Qué buenas Eh, desahogo Oye, eso te da preguntita Venga, la preguntita A ver si tú has aguantado a esto Ajá De que se vaya el gas en la noche Que se vaya el gas en la noche Ahora que sí Ajá Entonces tú destaque 50 pesos una quiniela Ajá Y el día entero no hablan la banca Ajá Tú has apostado por esto Tú esperas Verdugo Mirando esa mierda Que él no viene lo malte Que él no pasa lo malte Verdugo Ay, pero qué tremendo Ay, no, no, no Es fantástico un avipero Dios mío Yo me imagino cómo están las redes Ay, 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 ay Desahogo, buenas Yo porque te lo estoy filtrando aquí Desahogo, dale fuego a eso Desahogo, buenas Se cae A lo bueno El mensajero en la fila Mire, dice ¿Aló? Hola Hola, Jochi Hola, mi amor ¿Cómo estás? Todo muy bien Tengo uno bueno y uno malo Venga, dale Como tú quieras ¿Con cuál tú quieres arrancar? Con el malo Para Roberto Ángel Salcedo ¿Qué tú le quieres decir a Roberto Ángel Salcedo? Él se debe al público Y él como que no es accesible a los programas La gente, no sé Está muy aéreo ¿Qué, qué, qué, qué? Roberto Ángel está muy aéreo Dice la oyente ¿Cuál es el otro? Para Divertido El mejor programa de los sábados No hay que dar ningún premio grande Y como quiera Atalante Dios mío Bueno, qué divertido Dice la oyente Es el mejor programa de los sábados Divertido con Jochi Santos Desahogo, buena Jochi, para ti Venga Viste los rating Que tienen el Pachá y el Domingo Parece que todo el mundo lo ven Ahí está Que tienen rating El Domingo y el Pachá Coge ahí Eso dice Correa A lo buena Desahogo Venga Oye, oye Oye, oye Oye Santos Y que él solo tiene con cariño Con un Mercedes Ven ¡Aquelo! Toma lo que te mandan ¡A lo buena! ¿Y cuál es tu mayor retribución? Mi mayor retribución Es el cariño del público El respeto de mis compañeros Y el yo poder venir aquí Todas las tardes Hablar con todas ¡Aceitoso! ¿Cómo es? ¡Aceitoso! ¡Te estaban acechando! ¡Entrate solito! ¡A lo buena! ¡Sí, buenas! ¡Sí! ¡Oye! ¡Sí! Una pregunteca ¿Y qué tiempo tiene tu carro Que no te prende la luz? ¡Échale! ¡El bombillito rojo! ¿Cuál bombillo rojo? ¿Y los carros tienen bombillo rojo? El mío no se apaga El mío se apaga Del quince al dieciocho Espérate ¿Pero cómo? ¿Cómo de échale? Y ya del veinte para allá ¿Pero qué es eso? Es un bombillito de reserva ¿Cómo de reserva de qué? De gasolina Y todos los carros No andan con tanque lleno siempre ¡¿Qué lleno?! El banco caribe le dice ¡Tanque lleno! Tú de ti vas a acostarte, ¿verdad? No salga a la calle Yo juraba que todo lo que hagas Que eso venía así Que eso venía así Yo la primera vez Tu ves a Guaya Rive Yo siempre vi a Guaya Rive Yo los días tres Y los dieciocho Yo ese bombillo rojo Me está palpitando así Ay, Jochi Y si te viví a hablar Entonces está aprendiendo Yo hay veces Hay veces yo le tiro un trapito Y yo tengo arriba Para no verlo Tú sabes me di cuenta Que Jochi estaba bien Un día que él fue a la oficina Y vi a una secretaria Que tenía en la pared al lado Que decía ¡Corte tarjeta, Jochi! Cuando tú ves que una tarjeta No tiene que ver con corte Que es de una gente Que es que sale de eso Un mensaje a la gente del Twitter ¿Qué es la mala pasa? Un mensaje a la gente del Twitter Oye, yo no me escribo Señores, sin mala palabra Aquí te preguntan Que es mini mensaje gratis La sigla de mini mensaje gratis Creo que yo Que es mini mensaje gratis No, no, eso no es No Jochi mini mensaje gratis No, no es MSM MMG No, no, no No, no, no No, no No es eso No es eso No es eso Ay, yo juraba Que es mini mensaje gratis Porque ya Consuelo no es eso No sé a quién es eso Y una pregunta Cuando tú has ido a comprar Al supermercado Al super Sí Pero al super yo O de tu casa Donde se han tenido que decir cajera Hasta ahí devolver No Tú no has agarrado con esa cara Tú no has agarrado con esa cara Atrás Pero espérate Pasa eso Abustador Jochi Abustador Jochi te mandaron unos chocolate conmigo ¿Cómo así? Que super Jochi unos chocolate te mandaron conmigo ¿Cuál es chocolate? ¿Cuál es? Jochi tu MM No, espérate Ah, chocolate para Jochi Eso no es chocolate No No ¿Qué gente que yo tengo en el Bibi? ¿De Jochi y tú MM? Tú dejas todo el chocolate por ahí Señores Mira, se ve otro trabajador Jochi Jochi ¿Cómo es? ¿Cómo es? No Ay, qué risa Sí Ay, qué risa Dios mío A lo buena El dinero no es todo en la vida No El poder y la fama también forma gran parte de ella Ajá A lo buena Buenas En desahogo Una preguntita antes de mi desahogo Venga Si es posible Ajá La preguntita es la primera Jocheta ¿Qué tiempo tú tienes? Que no sale a hacer una diligencia por ahí ¿Cómo diligencia? Hace cualquier diligencia Y te queda en el camino Que hay que limpiar el carro Porque la batería se embromó Y a los carros se le daña la batería Oye Uno ha pasado en el súper Tres tarjetas Mira, pasas a por dos mil Esta Y la mira Como que te va a hablar Esta por dos mil Esta Esta por dos mil Esta En el súper con la cajera Y la pintó la gente atrás, señores Tengo un segundo Pero espérate Pero ¡Qué buen error! ¡Ey! Pero ¿cómo así? Espérate Pero ¿cómo así? O sea, comparada con tres tarjetas En el súper Te llaman de la casa Llegó a visita Tu vas al súper Casi diario Va a correr Yo he ido con él Cada tres Oye A un público de salsa Cada cuatro días Yo diría que tú no vas al súper Tú tampoco vas al súper Y cómo se está comiendo En tu casa No al nacional A charcutería A la charcutería del nacional A comprar vinos Tú no vas a otra tarjeta Mira, esta con dos mil A cómo estamos Dime cuánto falta Con una garra Y le dice Tú coge este power No Sácame eso Y la fila atrás Y la fila atrás Ese brochuto Sácame ¿Él cuánto está? Sácame todo vinil Sácame media libra al queso Entonces tú le dices Al que anda contigo Ya no va a beber tanto vino Con dos botellas Y ahora Entonces el que está al lado Que está peor que tú Te dice No, hombre No, eso es mucho Él está peor que tú Sabroso No, pues mira Yo no tengo que comprar vino Mira, mira Directamente Desde Argentina Mira cómo es Espérate Espérate Sígueme contando Sígueme Hay gente que me está llamando Quizá para saludar a Jochi Estoy en el aire No, estamos en el aire 2869 Te devuelvo ahora Porque yo hablando Se me complica Yo le dije que sin malas palabras Por favor Ya Yo no me sabía eso Ya ¿Cuándo fue Toño el programa? Toño Aquí dijeron así Que es Toño Jochi No es Toño tampoco No, pero me gustó mucho Porque lo repitieron mucho Toño, Toño, Toño El mayor de los rosarios ¿Quién es? Eh Eh Es Toño No, es Toño Ah, porque aquí está Toñazo Toñazo Jochi Parece que el más grande va En este día Yo no sé que era Toño Ay, no, no, no Desahogo, buena Jochi ¿Tú desahogo? A ti El apartamento mío Que me vence el día a día Y conségueme 14 mil felicidad Por favor Pero espérate, espérate ¿Tú entendí? ¿Cómo que se vencen los apartamentos? ¿Qué lo sacó? ¿A ti no te han llamado la secretaria? Buenas Eso no tiene especies de vencimiento Tú no tenés un borghense No, yo no era abogado Yo juraba que uno se mudaba Y ya Ese es mi apartamento ¿Comprá holga? ¿Qué es la naca aún así? ¿Comprá holga? Yo juraba que era así ¿Los patronatos se dañan Para tener especies de vencimiento? El dio un inicial Yo te explico El dio un inicial Explícame, yo quito Porque ahora yo no sé ¿Cómo tú sabes de...? Estoy yo grave como que Bueno, mi apartamento ya Estos puntos Tú te mudes A ver, tú y vive ahí Y te levantas Por mi casa mira cómo es Y tú quieres que la lista Que ponen abajo De que mantenimiento atrasado ¿Tú quieres que? Allá no ponen lista No, no sé Como que todo el mundo Entonces todo el mundo paga Yo me salgo madrugada Borrame Yo me salgo madrugada Borrame El otro día me dijeron Señor Correa Dejen la lista como va Me la platificaron Me la platificaron Deja de vida 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 Y me metí 14000 De mantenimiento Habíamos Había un romano Que yo de que estaba Siguiendo Afuera El pai La señora Yo fui Yo me aburro De madrugada De vago Yo me doy cuenta Que estoy Yo soy publicado El mantenimiento Como un hombre El ahítero No me saluda Que la tira De allá Yo no sé Que le han dicho Que la palabra Bien Como que abarca todo ¿Que la palabra? Bien Se me dio tu mamá Bien, 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 bien Buenas noches Bien, bien, bien Cuando uno me dijo ¿Cómo estamos? Publicaron Entonces yo lo veo Yo me veo Yo sé dónde Te reo No Porque está el rezoador amarillo ¿Cómo es? El rezoador amarillo Que le llaman amarillo Le ponen Sí 101 Familia Correa Entonces ustedes pusieron El de Hochi Ahí dicen No, ya Tengo que respetar Hochi No pague él Pero me borré Entonces tú sabes De madrugada Tú solito Un creyón negro Me empezó a Madrid Y se lo paso Pero el cómplice Lo de la gente Ve 101 Tú en blanco Ok, no debe Ajá Entonces ustedes lo platificaron Para evitar eso Y fui con una gilet Y me senté Ebro y yo Uno al lado del otro La gente en una gilet Uuu 101 derechito Hochi Él se puso por la raya Pum Y lo puse otra vez Yo no debo Según El listado Exactamente Oye, están preguntando Que si tú has hecho fila Para sacar la placa ¿Verdad? No, pero señores Pero la placa Se saca Por internet Por internet Y ya Junguito No lo mide así Yo no coge llamadas Hochi Coge llamadas Yo no te voy a Yo no te voy a maltratar Yo no te voy a decir nada Señores Coge tu llamada Pero todo eso Tú sabes que ¿Qué pasó? Es parte del cariño del público Sí, el cariño El cariño del público Ese es tu mejor pago Ese es mi mejor pago El cariño del público Jajajaja Jajajaja Qué bueno está esto Hoy viernes ¿Cómo que estamos hoy compadre? Que si tú no sabes Que todos los viernes Sube la gasolina Mamá ¿Cómo es la cosa? Que si tú no sabes Que todos los viernes Sube la gasolina Tú supiste que subieron Dos pesos hoy la gasolina La regular y la premium Hoy Hoy la subieron No, esta a partir de A partir de hoy A las doce de la noche Pero dos pesos ¿Qué eso no es nada? ¿Qué eso no es nada? ¿Cuántos que no es nada? Pero cóntale dos pesos Tú estás a menudo Y tráemelo el lunes Coño, tú no me gustas Tú estás abusando De este pueblo Coño, pero tú sí eres abusador ¿Qué eso no es nada? ¡Cómpre la gasolina en el pueblo! El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santos Gracias Gracias